Hola comunidad portal ecoambiental, en este pequeño video les vengo a hablar sobre los loros, son típicos en una familia de orden pistasiformes, en un total de 669 especies, sus características son por tener un pico curvado con una mandíbula inferior a cierta movilidad en su conexión con el cráneo y situada en una posición bastante vertical, además tienen una gran capacidad craneal y son uno de los grupos de aves más inteligentes, su origen viene del taíno loro, que era como los araucos llamados a los pájaros y muchos colores que tienen la capacidad de repetir palabras de los humanos. Gracias por ver el video.